Hola, muy buenas a todos. Bueno, yo soy Yago Rodríguez, el director de este humilde canal. Supongo que muchos me conoceréis a su vez por mi canal de YouTube, Cosas Militares, pero imagino que ya habrá cierto público que ha llegado a Political Room por primera vez y que no conoce un poco todo este entramado, todo este medio que constituimos a día de hoy, que bueno, es pequeñito, es humilde, pero bueno, intentamos hacer las cosas bien e ir creciendo. Bueno, ¿de qué voy a hablaros en este vídeo? ¿Qué temática vamos a tratar? Bueno, pues al hilo de una decisión que ha tomado recientemente Erdogan, esto es la reapertura de la mezquita de Santa Sofía, la basílica originalmente de Santa Sofía, para el servicio religioso, es decir, lo han recopertido en una mezquita y al hilo, con la excusa de esta noticia, vamos a tratar en profundidad la política exterior turca, cómo afecta España, cómo afecta la Unión Europea, que no es desde luego una cuestión baladí. Para ello, bueno, pues vamos a darle un contexto, os voy a hablar un poco de la historia del Imperio Otomano y de la Turquía moderna, que creo que os va a resultar muy interesante, y luego vais a ir viendo cómo se ha ido perfilando pues esta evolución, o casi esta involución, digámoslo así, de la política en Turquía. Pero bueno, vayamos a lo primero. ¿Qué ha ocurrido con esto de Santa Sofía? Bueno, pues ya sabéis, se trata de una basílica, una catedral, vamos a decirlo así, cristiana, del siglo VI después de Cristo, erigida por Constantino I. Ahora bien, resultó que a partir del siglo XV, en 1453, el sultán Mehmet, el conquistador, toma Constantinopla, la entonces capital del Imperio Bizantino, con lo que éste prácticamente pasa a la historia, y la convierte en una mezquita. Entonces aquí hay una cuestión que hoy día tiene ya menos peso, mucha menos importancia, pero que en el pasado la tuvo, que es que, al fin y al cabo, esto fue una catedral reconvertida en mezquita. ¿Qué sucede? Que a partir del momento en el que se empieza a conformar la Turquía moderna, a partir del fin del Imperio Otomano, es decir, principalmente a lo largo de los años XX del siglo pasado, pues todos los símbolos asociados al Imperio Otomano, lo que incluye a un elevado número de símbolos, de emblemas de lo religioso, del Islam, al fin y al cabo, en la Turquía moderna, intentan ser eliminados o apartados, digamos, de todo lo que tenga que ver con el Estado. ¿Qué implica esto? Pues que, al final, Mustafa Kemal, al famoso Ataturk, el fundador de la patria turco militar, el laico, promueve esta política, y eso lleva a que en 1931 se clausure al servicio religioso esta mezquita, y en 1934 se la reconvierte en un museo. Esto era considerado, pues, un símbolo de la apertura de Turquía, ¿no? Estaban dejando de lado todo ese pasado otomano, muy asociado al Islam, y buscaban ser un Estado moderno. Un Estado moderno a imitación de los Estados europeos, prácticamente, con su propio mito fundacional, con su propio mito nacional, ¿no?, relacionado con las llanuras de Altai, en el Asia Central, con los pueblos de Asia Central, con una serie de pueblos, incluso, que comparten una raíz común en sus lenguas, como es el caso de los lapones, en parte de Finlandia, como es el caso de determinados grupos dentro de Hungría, y, en fin, todo esto. Este proceso nacional va a dar lugar a la aparición de un buen número de ideologías, la mayoría de ellas minoritarias, pero que, a pesar de todo, han sobrevivido hasta hoy con sus grupúsculos, y, por tanto, persisten, ¿no?, en existir, digámoslo así. Claro, ¿qué sucede? El Imperio Otomano desaparece, y, por tanto, al eliminar todo ese pasado otomano, pues, se producen muchísimos cambios en Turquía. Por ejemplo, la capital se llamaba Constantinopla. Ese era un símbolo del Imperio Otomano, porque era la gran capital comercial, marítima, desde la que se extendía el poder a través del Mediterráneo, a través de las costas, hasta el Líbano, hasta el equivalente, bueno, Siria, la gran Siria, digamos, hasta Egipto, y, en fin, hasta los dominios tradicionales del Imperio Otomano. Entonces se decidió trasladar la capital, ¡pum!, a Ankara, ¿no?, ciudad que mucha menos gente conoce, pero que representa, pues, eso de que Turquía está en Anatolia, Turquía ya no va a salir fuera, Turquía está dentro de un... está contenida, por así decirlo, ¿no?, ya no tiene ese sueño expansionista. Hay muchísimos avances sociales, se permite el voto a la mujer, se permite beber al alcohol, entonces, hay una modernización de las Fuerzas Armadas, bueno, todo este tipo de elementos. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que en los últimos años, realmente, este proyecto de Mustafa Kemal ha sufrido un cambio desde dentro muy profundo. Hay una autora norteamericana que lo viene a describir como que el ciudadano musulmán se encuadra, efectivamente, en un marco republicano, ¿no?, de la República Turca, nacido en los años 20 del año pasado, a través del extinto Imperio Otomano, pero hay un giro muy importante y es que ven esa república en un marco histórico de fondo otomano y con una importante presencia del Islam. Es decir, ya no estamos hablando de una república turca, sino, y esta es la distinción que a mí me gustaría hacer, que el proceso que se está produciendo en Turquía está llevando, si no ha llevado ya, a que, de facto, estemos ante una república islámica turca, ¿no?, al igual que podría ser la república islámica de Irán. Puede que no en un sentido estricto, puede que no hay una autoridad religiosa al cargo de esa república, pero sí que hay un papel creciente de la religión, incluso ya no sólo en la vida social, sino incluso en el Estado. Y ahí vemos cómo Erdogan empieza a interactuar con esa religión y a darle más importancia. Cuando era un hombre que, bueno, pues al igual que otros gobernantes del mundo árabe ni había sido en el pasado especialmente, bueno, creyente, ¿no?, y que ahora de repente, pues sí lo es. Es decir, estamos ante ese proceso. ¿Cuál es el problema de este proceso? Pues que nos lleva a una especie de imperio, ¿vale?, turco. Imperio, entre comillas. Entonces, no hablamos de un imperio en sentido estricto, no hablamos de un imperio o de un desimperial equivalente o similar al del antiguo imperio otomano o al de cualquier imperio de antaño. Pero sí que vemos una serie de caracteres comunes a los de los imperios. Principalmente ese expansionismo, esa búsqueda de una presencia territorial en distintos lugares, un ensalzamiento de las raíces comunes con determinadas civilizaciones y determinadas culturas, ¿no? Pues en Turquía, por ejemplo, se han ensalzado las relaciones históricas con el norte de Siria. Y recordemos que una parte del norte de Siria está siendo, ha sido, perdón, conquistada y de facto anexionada. Puede que no legalmente, pero de una manera más profunda que la legal, es decir, culturalmente. No se elimina el árabe, se impone el turco en la escuela, se instaura en los servicios estatales turcos y aunque no se haya declarado ni se haya reconocido oficialmente eso como parte de Turquía, no haya habido una anexión legal, formal, como el caso, por ejemplo, de Crimea por parte de Rusia, a efectos prácticos, la situación es la misma, es incluso más grave que algo meramente legal, podríamos decir. Claro, este expansionismo, esta intención de tener al final incluso despliegues de tropas en diversos lugares, la mayor parte de ellos en algún momento pertenecientes al antiguo Imperio Otomano, pues son caracteres preocupantes, muy preocupantes. Recordemos, ¿dónde está hoy día Turquía? Para quienes no lo sepan, bueno, pues Turquía está apoyando a Azerbaiyán contra Armenia, Turquía está en Irak, fijaros hasta qué punto llega la intervención turca en Irak, que nunca ha cesado, pero que en los últimos años incluso se ha recrudecido, que la embajada británica en el consulado británico, perdón, en el Kurdistán iraquí, no recomienda viajar a las zonas fronterizas montañosas, que son buena parte del Kurdistán iraquí, por el peligro de sufrir un ataque aéreo de la artillería turca, así de claro, es decir, que intervienen a placer y cuando lo desean. No sólo esto, Turquía, como yo os acabo de explicar, el proceso de conquista, realmente, porque ha sido una conquista a efectos prácticos, por muy prohibida que esté la conquista territorial a ojos del derecho internacional, también tenemos, bueno, el caso Chipre, que ya viene de los años 70, por eso tampoco es algo moderno, y bueno, tiene otras raíces, pero también tenemos luego, encima, el caso de Libia, una intervención enorme por parte de Turquía, se han desplegado blindados, tanques, artillería, drones, bueno, ya sabemos que el despliegue en Libia es fenomenal. Luego también, sus bases militares, envío de ayuda humanitaria para ganar peso en Somalia, fijaros cómo aprovechan la oportunidad y también en el caso del litigio, del enfrentamiento que surgió entre el Emirato de Catar y el resto de estados del Golfo, principalmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Entonces, fijaros que, realmente, Turquía ahora está en todas partes, está en zonas en las que estaba el Imperio Otomano, tiene presencia militar. Y hay quien podría decir, hombre, ya, pero, el Imperio Otomano en Libia, eso era otra cosa, no, no es esto. Bueno, cuidado, porque si tú analizas, dices, bueno, a ver, nominalmente, efectivamente, en Libia era un territorio del Imperio Otomano, pero a la hora de la verdad, ¿cómo sucedía? Por otra parte, en muchos de los imperios de aquellos tiempos, realmente no había una presencia territorial enorme, es decir, efectivamente, había funcionarios administrativos y unas pequeñas guarniciones turcas en las ciudades clave, en las ciudades de la costa, las que podía llegar, gracias precisamente, a tener ese centro neurálgico marítimo en Estambul, pero, en el resto del país no lo controlaban. Entonces, el efecto podría no ser tan distinto sin ser igual, ojo, y no decimos que sea lo mismo, pero sin ser lo mismo, sería, guardaría más importantes similitudes con la intervención actual turca que recordemos, ya supone la instalación de una base aérea y una base naval y terrestre, en realidad, de efectos prácticos permanentes en Libia, que se dice pronto. Claro, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema de esto? Los turcos ahora mismo, a medida que se ha ido retirando Estados Unidos de Oriente Medio, ha ido disminuyendo su interés, a medida que distintos actores han empezado a llenar el espacio, que ha podido dejar Estados Unidos, y que se, bueno, pues se viene generando de manera natural debido al entorno geopolítico que existe, Turquía se ha lanzado a la carrera, ¿no? Y se ha lanzado a la carrera dándose cuenta que tiene espacio, margen para maniobrar, para emplear sus fuerzas, e intenta ocupar ese vacío de poder con su propia influencia. ¿A costa de qué? A costa de enfrentarse a sus vecinos, a costa de amenazar a sus vecinos, y a costa de infligirse un daño propio muy importante. ¿En qué sentido decimos todo esto? Bueno, pues pensemos que el Mediterráneo hacía, no sé si lo recordaréis vosotros, yo recuerdo que hace 10 años o así, el Mediterráneo era, pues bueno, una zona aburrida, entiéndase la expresión. Era una zona con una relativa calma, había un buen ambiente, había unas iniciativas regionales de los países de la cuenca del Mediterráneo, eran países dedicados principalmente al turismo, que todos más o menos estaban tirando, incluso los países del norte de África eran los más ricos del continente africano, en fin, era un escenario que iba bien, los problemas estaban más allá, estaban en Afganistán, estaban en Irak, e incluso, ya digo, más allá, ¿no? Claro, fijaros lo que cambia el panorama en, no digo ya 10 años, en 5 años, un lustro, desde 2015 hasta ahora, apenas. Fijaros que ahora de repente tenemos un conflicto enorme por los yacimientos de gas del Mediterráneo oriental, un conflicto en el que Turquía se ha puesto en contra a Israel, se ha puesto en contra a Egipto, se ha puesto en contra a Grecia y prácticamente se ha puesto en contra a la Unión Europea, al margen del interés de determinadas empresas francesas e italianas y, por supuesto, también se ha puesto en contra, bueno, siempre ha tenido en contra a Chipre, sobre todo al Chipre naturalmente griego. Entonces, tenemos este conflicto, luego tenemos el empleo con toda tranquilidad de oleadas de refugiados, tanto en 2015 como ahora para presionar a Europa, una táctica, pues que, bueno, en fin, recuerdo un poco a la que ha utilizado Marruecos, por cierto, contra España y que demuestra que Erdogan no teme las consecuencias o considera que al fin y al cabo sale rentable, merece la pena, ¿no?, presionar a la Unión Europea. Todo esto, yo creo, este caldo de cultivo devine que la potencia del grupo que debería ejercer su influencia y rellenar en una medida ese vacío de poder de Estados Unidos o por lo menos impedir que lo llenaran otros rivales, en este caso, de forma natural, habría sido la Unión Europea, determinados países de la Unión Europea, el tándem, incluso Reino Unido-Francia, incluso el tándem, Francia-Alemania, incluso, ¿por qué no España? Pero, eso no ha ocurrido, ¿por qué? Primero, una división interna tremenda, una división política creciente en la Unión Europea, todo, ya digo, debido a una, bueno, una debilidad que yo creo que se aprecia en los países europeos. Y Europa tiene países de cierto peso, ya sabemos todos cuáles son, tienen países, incluida España, ¿por qué no? Con cierta capacidad tecnológica, cierto peso político, sobre todo, muchas potencias medias, podríamos decir. ¿Qué sucede? Turquía también es una potencia media, tú analizas su PIB, sus fuerzas armadas y ahí anda, no es mucho más fuerte ni que Francia, ni que España, ni que Alemania. Pero sí que han percibido una cosa que yo entiendo que otros rivales regionales, incluso otros países, véase de Estados Unidos, véase de Rusia, véase incluso, ¿por qué no? de China, pues se han dado cuenta y esa falta, esa carencia que tiene la Unión Europea y los países de Europa, además, no solo la Unión Europea, los países de Europa por separado también, es la de la falta de voluntad. Sí tiene voluntad Grecia, pero no tiene medios Grecia. El resto de países los que deberían liderar, incluso, aun con el más vehemente, el más dispuesto a ponerse a Turquía, no a día de hoy, que es Francia, pues la voluntad sigue siendo relativamente escasa. Tenemos países del Golfo mucho menos poderosos, con menos medios, con menos tecnología, con menos de todo, que han participado mucho más contra Turquía en la guerra de Libia y en otros escenarios que cualquier otra nación europea. Y eso te está diciendo una cosa, y eso es una lectura que hace Erdogan y es peligroso. La lectura que hace Erdogan es eso, que no hay voluntad, que no se van a atrever a oponerse. Al final se tiene que oponer a Erdogan, Egipto o quien fuere, pero no en la Unión Europea. No, esa es la idea que hay. Claro, con esta idea Turquía se convierte en el mayor país, seguramente, un mayor país no europeo de esa región mediterránea y, por tanto, el más poderoso y el que puede tratar de influir más. Y eso es peligroso porque estás permitiendo que la disuasión decaiga. Y al final las políticas de defensa modernas, todas ellas, se basan en disuasión. Se trata de que la amenaza del uso de la fuerza impida el uso de la fuerza. Se trata de evitar la guerra con la amenaza de la guerra, por así decirlo. No es exactamente ese el matiz, ¿no? Bofre lo explica muy bien, pero vamos a dejarlo ahí para no entrar en disquisiciones más teóricas y más técnicas. La cuestión es que en el momento que pierdes eso estás alentando al competidor, en este caso, Erdogan, a tomar medidas mucho más agresivas, expansionistas, arriesgadas, y eso supone que el problema no va a hacer sino crecer. ¿Y esto a qué me lleva? Bueno, pues al último punto. Es necesario, y esta es mi opinión, pararle los pies, meter en cintura, ¿no? Que habría dicho mi abuelo, por así decirlo, meter en vereda, ¿no? A Turquía. Porque si no, se va a convertir en un problema mucho mayor. Y esto se viene viendo desde el periodo de entreguerras y encontraremos mil ejemplos históricos de lo que ocurre cuando se le permite a un país, particularmente cuando hay un autócrata en el poder, ir ganando una serie de batallas diplomáticas, políticas y militares como está sucediendo con el caso de Turquía. Y pensad que a pesar de todo esta política exterior tan, bueno, neotomana, yo creo que ese es el mejor término para definirla, incluso me falta un matiz en ese concepto, pero bueno, vamos a decir neotomana, está llevando por un mal camino a Turquía. Se están, bueno, gastando recursos en cosas en las que no deberían estarse gastando. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, pues lo apunto en el artículo de Political Room, mismamente en el aspecto del turismo. Turquía era un país idóneo para admitir y atraer turistas. ¿Por qué? Pues porque tiene una historia apasionante, además turismo cultural tiene una historia apasionante, tiene un conjunto monumental en Estambul, la misma Santa Sofía, bueno, pues es un país que merece la pena visitar, tiene playas, tiene el mar Egeo, tiene el mar Mediterráneo, tiene de todo, es un país muy amplio, tiene montaña, tiene mar, tiene de todo y además es seguro, comparado además con los países de la zona no hay color y está entre Europa y Asia. A pesar de todo, el número de turistas, el dinero que se gastan los turistas prácticamente en los últimos diez años sólo ha tenido una mejora muy leve cuando si atendemos a países como Francia, como España y Francia aún con los atentados y todo esto y muchos otros países del mundo seguramente menos interesantes que Turquía han crecido y han conseguido que el sector servicios con el turismo a la cabeza se conviertan en el buque insignia de sus economías consiguiendo una economía más moderna, más diversificada y al final con unos mayores ingresos que luego el Estado puede invertir en diplomacia, en comunicación estratégica e inclusive si hace falta en aventuras militares. Pero ¿qué ocurre con Turquía? Que esas bases tan importantes para la economía a largo plazo para sostener un esfuerzo estratégico neo-otomanista, un impulso político en la política exterior neo-otomanista de querer apoyar hasta los pueblos de origen altaico de la provincia de Xiangyang en China que recordemos están siendo bueno liquidados no sé limpiados por China por así decirlo en la provincia de Xiangyang pues esta falta de economía de construcción de una base sólida y el meterse en tantos fregados que acaban atrayendo sanciones de Estados Unidos pérdida de turistas una imagen cada vez peor de Turquía todo lo que redunda pues en menos turismo menos tal todo eso para sacrificarlo en favor de construir una maquinaria militar que se imponga en el Mediterráneo y que cumpla los deseos y los anhelos de los nacionalistas turcos más recalcitrantes de Erdogan en particular pues hombre a mi entender no solo es una política muy mala a largo plazo sino que es peligrosa y a mi modo de ver esto de nuevo insisto es mi opinión como español y europeo porque al fin y al cabo es lo que soy no digo a favor de la Unión Europea tampoco digo en contra de la Unión Europea pero europeo al fin y al cabo pues hombre yo entiendo que a Turquía hay que pararle los pies porque es que además por si todo esto fuera poco corres el riesgo de que hay otras potencias que empiecen a seguir la misma forma de actuar y al final conviertes el mundo y la región en una zona mucho más inestable y ya no estoy diciendo ni que la Unión Europea se meta en el tema China Estados Unidos y en cuestiones tan lejanas solo por lo menos conservemos la estabilidad de nuestro patio trasero no nos metamos no permitamos que Libia que es nuestro patio trasero que Chipre que bueno no voy a decir Armenia pero en fin casi que otros lugares se conviertan en un campo de juego para potencias cada vez más hostiles y que nos ven con debilidad lo cual les alienta actuar esta es un poco básicamente una idea que creo que es importante transmitir y bueno pues simplemente la decisión de Santa Sofía no es más que un paso más en esta en este neo-otomanismo la recuperación la simbiosis entre el Islam y el Estado turco y bueno pues ha sido muy criticado tanto por el Papa Francisco como por el bueno el obispo el gran obispo de la iglesia anglicana como por una serie de asociaciones de confederaciones cristianas que representan centenares de millones de personas que lo han criticado naturalmente no sería tan grave si lo si lo enmarcáramos en un partido conservador que bueno si es conservador pero no tiene una agenda expansionista y mucho menos pues no habría sido tan grave ni tan polémico se podría haber comprendido mejor el problema es que es un paso más y en este caso muy simbólico por precisamente perdonad la redundancia el simbolismo que tiene Santa Sofía ¿no? naturalmente pensemos que se trata pues de una de las mayores basílicas del mundo medieval al fin y al cabo entonces bueno pues esa es la idea que yo os quería transmitir ¿no? es un paso más y un error más a mi modo de ver pero que nos indica una política exterior con un futuro bueno para nosotros como europeos como incluso españoles pues nada la hueña y que desde luego reviste pues un problema y además supone ya digo un ejemplo muy pernicioso para otras potencias de la zona que solo contribuye a crear un mar mediterráneo más inestable de ahí que es importante que la Unión Europea por lo menos empiece a tomar determinadas medidas como ya ha hecho Estados Unidos en algunos casos aplicando sanciones económicas llegando incluso por qué no aplicar boicots a ir a por el turismo a ir a por las bases de ese expansionismo político diplomático militar que está llevando a cabo Turquía para minarlo en el largo plazo y bueno por lo menos que vean que hay una oposición y que esto de intervenir en todas partes no sale gratis pero bueno esto ha sido todo espero que os haya resultado muy interesante espero que estéis disfrutando de los vídeos estoy convencido de que lo estéis haciendo y más que lo vais a hacer porque van a mejorar los vídeos de este canal de Youtube que los hace Fran Matías Bueno que bueno lo podéis encontrar en Twitter y la verdad que está haciendo un trabajo muy majo y por lo demás aquí nos tenéis cualquier comentario sugerencia temáticas de vídeo críticas lo que necesitéis aquí nos tenéis y por supuesto como siempre os invito a visitar nuestra página web es gratis no gusta nada y creo que hay un contenido o por lo menos nos esforzamos en que hay un contenido pues de una calidad yo espero que elevada pero bueno de todas formas poco a poco y nada espero que os haya resultado interesante perdonad por la chapa muchas gracias y hasta otra chau